Pues ya tenemos el coche de Jacer, ¿no? Este, literalmente, el verde, el dorado Y las 10i, y el de Faust ¡Muy, muy! Contra y techo otra vez Esto es lo que trae más que ganar en el Hot Racer ¡Siu! ¡Muy, muy! Tengo que perder los créditos por otra vez Entra, que tengo absurda Usas, exhalación de Kodau Ok ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos Bueno, no ha sido mejor WaveDash en mi vida, la verdad Vamos a ver por esto Va a hacer fake No hace fake ¡No ha hecho fake! Oh, buenos días Ya he vuelto Hola, ¿y este boost? Ahí está Oh, my God Me lo ha comido Ah No voy a llegar ¡Ay, Dios mío! Voy a por el boost ¡Ah! ¿Veis para mí? No, no tiene boost ¿Qué pasa? Me he motivado, creo, ¿no? No, no No he motivado He confiado en mi velocidad punta ¡Ah! Ok Ok, bro No llego No llego, tío ¿Qué me recomiendas más? Octanevol Domino Soy platino Pues lo que te sientas más cómodo Es ir probando ¿Te consideras mejor tecudador de TKV de un mundo o crees que hay algo que no? A ver Antes yo diría yukeo Ahora mismo pues supongo que sí Que tampoco 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 O sea Quizá hay gente de TKV de ratón que no sé que son de TKV de ratón Let's go Let's go Muy, muy Espero que Emi esté contento, ¿eh? Si gano esta partida Moto contento Mi puto caso Te digo Deja de chillar Acto seguido Primeras palabras Chilla Me follan Menos mal Se lo escucha un montón, ¿no? ¿A mí? No lo mato Pues claro Si el que está chillando todo el rato Te lo acabo de decir No, no me ha hablado de decir nada Bueno Incluso me he muteado A decirte Por favor Deja de chillar Justo prende Jaser Muy, 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 ¿eh? Cuidado Decidle que yo hasta las 5 Me puedo echar unos 3S ¡Hostias! A ver, está es virtuoso No sé cuántos puntos tendrán 3S Muy, muy No, muy, muy Muy, muy Muy, 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 muy Muy, muy, muy Muy, muy A tomar por culo Quita, coño Venga, parado otro Me llevo de gusto O sea, ahora creo que está jugando De texto Ahí, ahí, ahí Hostias No, backflip No, backflip, no Ahora voy yo Eso no es bueno Esto no es mucho bueno Menos mal Que se la lleva Quita, coño Hostias, no Llega Ha llegado Qué grande No, 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 no Boost 3, 2, 1 Me gusta Qué bueno Te dejo el boost Te dejo el boost No Menos mal Menos mal Esto yo lo hago Para que os suscribáis a YouTube Y lleguemos a 10.000 suscriptores Que estamos a 12 suscriptores Qué hay sorteado 10.000 Muy, muy ¿Medio? ¡Ah! Muy, muy Bueno, muy Tortón Uy, qué tortón Me tiró Muy, muy Espérate Un momento Ven aquí Tortón Ay, me ha tirado el muñeco Tío Te he más escapado Primo Bueno Pues no tengo reset, eh Bueno Al menos me lo he cargado Ojo ¿Pretuoso? Muy, muy ¡Oh! ¡What a save! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si me suscribo? Es que me hacía un ventaja Si lo tienen ahí Todas las ventajas ¿ Howls hay un ventaja She talk English Es Blaz Bro You already got time mat Before Cus you were Sp追k D T Te ha costado escribir ventajas, eh Oh my god, my god Ese le merece un prime, eh Oye, no, se ha muerto What the fuck Ah, me ha tocado, creo que hacía el doble, eh Meterla quizá no me ha metido, pero el doble lo hacía Me ha matado No me puede aparecer el bus, no A mí se ha el bus A hacer doble Joder, que se lo hace, bro What the fuck Vaya puto placement ¿Qué le pasa a este hombre? Ok, acro Monkey moon Monkey moon Acro monkey moon Acro monkey moon Monkey moon Monkey moon, ¿es eso tú? ¿Estáis viendo de qué está haciendo el acro este, tío? Ok Ok Y ahora se come esa acro, tío, yo estoy flipando I am flipping Contra quién es la scrims, no tengo ni puta idea Me está escuchando Birt, we need to win I'm so bad I'm playing with moimoy And I don't feel good with moimoy Ok Voy a fake Muy moimoy Muy moimoy Estamos en coches, Kiko No, si Si está puesto en el En el horario Pero no me he mirado Sí, Diego Básicamente Muy moimoy Muy moimoy Muy moimoy Muy moimoy Va, esa es buena para verte No Ok, sí Oh Oh No, no es bueno Au Tengo boost Estoy en medio Dancing in the middle Qué mal he hecho Pinch Muy moimoy Ay Hostia Como No boost No boost No boost Ya tengo boost Ay, Dios mío Birt Help Vale, esa es buena My bad No sé terminar No, no he has streameado El juego off stream No he has scrims Oh Birt Qué bueno eres Birt Nice show My friend And now we're running down the halls No, we can't let them win There's an evil inside That is looking way down below And if I can't hold to my breath Then I'm bound to become hollow Can you say that I've disappeared Can you say that I wasn't there for you And you went into hiding On the front steps of your porch And I protected all the memories But I put out that torch Hey Oh, my God I'm going to see you I'm going to be there for you